Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy 15 de julio, por Monseñor Víctor Manuel Fernández. Cuando uno ha sido tocado por el Espíritu Santo, puede vivir algunas experiencias gratis, sin estar pendiente de uno mismo. Es la capacidad de admirarse y de alegrarse por el otro, pero sin estar pensando que es algo mío, y sin estar buscando poseerlo para mí. En todo caso, me alegro de poder disfrutar algo con los demás, como algo nuestro, no como algo mío. Amo a Dios porque es un bien, no porque es mío. Y aun cuando lo percibo como bueno para mí, en realidad el mismo impulso del amor me lleva a buscarlo como un bien para nosotros. Esta renuncia a ser el único, producida por el Espíritu Santo, es una forma de comprobar que realmente hemos salido de nosotros mismos. En esta renuncia a ser el único, la recompensa no es más que el mismo amor que ama por amar, en una generosa ampliación del yo. En este sentido debe extenderse la exhortación paulina, a que cada uno no busque su propio interés, sino el de los demás. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. En el mismo contexto en que sostiene, Si un alimento causa tropiezo a mi hermano, nunca jamás comeré carne. Capítulo 8, versículo 13. Esta expresión, que nadie busque su propio interés, aparece también en Filipenses, capítulo 2, versículo 4, donde el modelo que se presenta inmediatamente es el de Cristo que se despojó a sí mismo. Capítulo 2, versículo 7. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer el bien gratis, no pensando tanto en nosotros mismos, sino en las necesidades de los hermanos. Amén. Oremos. Oremos. Ven, Espíritu Santo y dame el don de consejo. Ven, Espíritu Santo y dame el don de fortaleza. Ven, Espíritu Santo y dame el don de ciencia. Ven, Espíritu Santo y dame el don de piedad. Ven, Espíritu Santo y dame el don del santo temor de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo. Dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén.